Esta semana se celebra en nuestro país el Día del Libro. Para conmemorar esta fecha, la Universidad de Costa Rica ha programado diferentes actividades para celebrarlo. Por ejemplo, la sede regional de Guanacaste tiene proyectado para el próximo 30 de abril celebrar una feria de libro, donde usted podrá encontrar diferentes autores nacionales e internacionales. Y además se celebrará una feria de cuentacuentos para niños. Esta actividad se llevará a cabo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Asimismo, la sede de San Ramón tiene preparada una conferencia donde se hablará acerca de la poesía de Jorge de Bravo. Esta conferencia o esta actividad se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el Museo de la Sede Regional de San Ramón y se titula Hablándole a Dios y al Amor. Por último, el programa de voluntariado le invita a participar de las giras educativas a Candoca Manzanillo, donde se tratará el tema de manejo de tortugas. Para que usted encuentre más información puede llamar al programa de voluntariado el 2511 1058 o visitar su página de Facebook.